Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Dentro de las novedades del Consejo Escolar podemos mencionar que en el día de ayer se inició la obra de instalación de gas envasado en la escuela número 16 del paraje Monsalvo. Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad de la escuela rural porque les permite tener mayor calidad para el próximo invierno. La obra consiste en hacer todo el tendido de cañería y la instalación de tres calefactores y de una boca para un termotanque. Así que en el día de ayer nos hicimos presentes los cuatro consejeros escolares más el inspector de la DPI para hacer el acta de inicio de la obra. La verdad es que muy contentos porque tuvimos más de cinco oferentes, todos gasistas de la localidad y bueno, fue adjudicada a la empresa de Jonathan Echeverría que es de la localidad de Las Armas. Eso en cuanto a obras que se llevan adelante con fondos del Consejo Escolar. Y también en lo que respecta a infraestructura, hemos avanzado mucho en lo que son las obras del Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, las obras que está llevando adelante el municipio con en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con personal municipal. Se dio inicio a la obra de pintura en la Escuela Número 13 de Las Armas. Allí también se sigue trabajando en la refacción del comedor escolar de Las Armas. La mayor parte de la obra se hizo durante el receso, pero aún se sigue trabajando en la colocación de cerámicos debajo de las mesadas. Después se va a hacer la instalación de bajos mesadas totalmente nuevos, que creemos que ya para fin de año, fin de diciembre, va a poder estar finalizada esa obra. En el comedor escolar centralizado también se siguió trabajando, fue una obra que se inició en el receso y se ha continuado trabajando con la instalación de un tanque cisterna, el cambio de dos tanques que están en la parte superior de la cubierta. Esto nos permite tener mayor caudal de agua, que en época de verano solíamos tener algún tipo de inconveniente. Y también faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la colocación de cerámicos y los bajos mesadas. En el jardín 901 también se estuvo trabajando en la instalación de una cocina donde hubo que hacer algunas modificaciones en lo que tenía que ver con la mampostería para que pudiéramos colocar esta nueva cocina que es más grande. También se amplió la red de gas y se hicieron varios trabajos de mantenimiento para poder cumplir con toda la normativa en la instalación de esta cocina y la ampliación de la red de gas. También esto es una obra que estaba muy esperada principalmente por el personal que trabaja en la cocina año a año. La matrícula del jardín 901, del jardín primavera, como todos lo conocemos, ha ido aumentando y era totalmente necesario poder reemplazar la cocina, que la anterior funcionaba, pero era de dimensiones que no eran acordes para la matrícula que están atendiendo. Sí, sí, las obras de financiamiento que se realizan con el Fondo de Financiamiento Educativo aún nos quedan dos etapas de la cubierta, del reemplazo o refacción de cubierta de la escuela normal, el reemplazo de aberturas en la escuela 501, que esto ya han sido solicitados los presupuestos, nuestra arquitecta hizo la memoria descriptiva por parte de obras públicas del municipio, ya solicitaron los correspondientes presupuestos y bueno, también es una obra que en breve va a comenzar. También se está desarrollando la obra que tiene que ver con la construcción del cerco perimetral del CPI para todos los maipuenses, por ahí la ex escuela 10. Esto es una obra que también fue incluida en el Fondo de Financiamiento Educativo, que comprende la construcción de un cerco perimetral nuevo en todo el perímetro de la escuela, también que linda con el polideportivo. Ya se pueden ver los trabajos preliminares, que fue la extracción de los árboles que por ahí interrumpían la medianera, la remoción del alambrado existente que estaba deteriorado y bueno, también ya se ha adquirido el material para que el personal municipal lleve adelante esta obra. Así que bueno, la verdad es que muy contentos porque se han podido realizar mucha cantidad de obras en distintos establecimientos que eran sumamente necesarias para el normal funcionamiento. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún CAPS. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Que respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La obra que se está desarrollando ahí en el Polideportivo, en el predio del Polideportivo Municipal, es la construcción de una cancha de hockey profesional. Es una cancha que tiene 95 metros de largo por 58 metros de ancho, con todas las medidas reglamentarias de lo que sería una cancha de hockey profesional. Es un proyecto que se impulsó a través de la Secretaría de Deportes, obviamente conjuntamente con Matías, quien gestionó todo el proyecto por parte de Habitat de Nación. Así que bueno, hoy estamos en la etapa de la construcción de la base, de la base de hormigón. Previamente se hizo toda la nivelación del suelo, se niveló, se compactó. Y bueno, se está trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Servicios Públicos para lo que es el llenado de la loza, previamente a la colocación de la carpeta y a la demarcación de la cancha propiamente dicha. La parte del sintético es un sintético que está probado también por la Secretaría de Deportes. Tiene entre 5 y 6 centímetros de altura. Va flotando sobre lo que es la carpeta de hormigón y posteriormente a eso se colocan arenas de sílice, que es una arena especial para lo que es el drenado y la nivelación final de la cancha. Se sigue trabajando en el predio, obviamente que sea con el tema de la cancha y el tema de todo lo que es la nivelación. Y el armado de la base, la Secretaría de Deportes ha tenido que readecuar las instalaciones para las actividades porque obviamente estamos hablando de una superficie importante y considerable que afecta también parte de lo que es la cancha de fútbol. Así que bueno, durante el transcurso de la obra tengo entendido que se ha reprogramado todo lo que es la parte de recreación en el predio. Bueno, una obra importante para la ciudad es la obra del desagüe pluvial en la avenida Yacucho, entre calle Necoche y San Martín. Por suerte se ha terminado todo el proceso administrativo de la parte de licitación, se generó el contrato, ya está firmado el contrato y bueno, la empresa que salió adjudicada de la obra ya empezó a hacer los trabajos previos. Así que bueno, la semana que viene seguramente tengamos movimiento ya de máquina para lo que es la ejecución propiamente dicho del conducto para el desagüe. En el día de hoy hemos convocado a la prensa de la Municipalidad de Maipú para brindar algún tipo de información que consideramos muy relevante para la vida institucional del hospital y para la gente, fundamentalmente. Desde hace muchísimo tiempo teníamos el sueño de tener un centro de oncología donde se traten los pacientes oncológicos porque hemos visto que la mayoría de la gente se retira de Maipú, va a Mar del Plata y ahora se ha ido complicando mucho porque hay muy pocos lugares donde se hacen tratamientos oncológicos. Hemos llegado a un acuerdo con un oncólogo que ya gracias a Dios tenemos el contrato firmado y empezaría en el día de mañana. Es un oncólogo que ha aceptado nuestras condiciones y fundamentalmente la condición del punto de vista médico es que se hiciera responsable y que se hiciera cargo de los tratamientos él particularmente. Eso significa que va a poder hacer los tratamientos endovenosos, tratamientos citostáticos endovenosos. Obviamente que no existe tratamiento de radioterapia en Maipú pero al menos sí los citostáticos. Así que el doctor Pelatti se hace cargo el día de mañana de esta situación y esperamos tener la satisfacción desde el punto de vista humano de este médico que es fundamental. O sea, el oncólogo tiene que no solamente tratar la parte científica del problema sino también ser una persona que sea agradable para aquel paciente que está recibiendo el tratamiento oncológico. Así que esto era una cosa importante que quería compartir con toda la población y que afortunadamente ya se ha hecho realidad. Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.